La verdad que fue un año bravo, y lo cierto es que el 2016 nos deja con los mismos desafíos con los que empezó. Mencionabas vos recién el tema de violencia familiar, sigue siendo un problema gravísimo, tanto en lo que hace a su extensión, es decir, la cantidad de situaciones de violencia familiar, como en cuanto a la profundidad en que estas cuestiones afectan la vida de las personas. Durante buena parte del año pensábamos, digamos, entre julio y octubre, pensamos haciendo una proyección que íbamos a terminar el año con 300 denuncias de violencia familiar, vamos a llegar a las 340, o sea, hemos llegado a las 340 y todavía nos faltan dos días. Con lo cual, esto muestra, por ejemplo, que la última parte del año, octubre, noviembre y diciembre, fueron gravísimos, es decir, digamos, no... Y nada, por una parte fue un año bravo de trabajo también, pero, digamos, queda el sabor de todos los problemas que no se resuelven, y creo que esto hay que hacer, no sé si llamarlo a hacerse cargo o tenerlo en cuenta. Pasa lo mismo con otras cuestiones muy graves de afectación social, digamos, que tienen que ver o que explotan en temas de los que maneja el juzgado de paz, como el tema de las adicciones, fundamentalmente de la adicción al alcohol, y las consecuencias de las intoxicaciones graves de alcohol, que pueblan, por un lado, las situaciones de violencia familiar, que motorizan también la mayor parte de las contravenciones, que también son temas que atiende el juzgado de paz, y lo que vemos es como una cosa dura ahí con la adicción al alcohol, en todas las edades, no solamente... Siempre se habla de la adicción a los jóvenes, que por supuesto es gravísima, la adicción a los adultos es igualmente grave, y nada, trae todas estas consecuencias, ¿no? No, en definitiva es esto, me parece que 2016 nos deja con esto, digamos, me parece que los desafíos son los mismos. Debo decir que, bueno, y también hay amargores y partes dulces en esto, por una parte en estos temas de los que veníamos hablando, creo que sigue siendo muy positivo, sostiene el trabajo, no solamente de los organismos, sino también el trabajo personal nuestro, es decir, nos sostiene humanamente, digo, ¿no? El trabajo en conjunto con las demás instituciones y los organismos públicos, las organizaciones de la comunidad, los grupos de ayuda mutua. Esto realmente ha habido todo un fortalecimiento durante el año, un crecimiento que me parece que hay que celebrar. Tampoco podemos olvidar que 2016 fue un año muy crítico para muchas de estas instancias interinstitucionales, muy lamentables, que con mucho dolor uno ha visto además que se han comprado problemas de otros lugares y se los han incorporado a la vida interinstitucional de Bolsón, afectando muchísimo el trabajo. Y esto también es un... Por un lado, se han mantenido y se han fortalecido muchos aspectos del trabajo interinstitucional, sin lo cual, no sé el resto, sin lo cual el Juzgado de Paz no podría hacer directamente nada. Es decir, si no trabajamos en conjunto con el hospital, con protección de derechos, cuando digo el hospital, salud mental, servicio social, todo el sistema de atención primaria, los agentes sanitarios, los centros de salud, protección integral de derechos, la policía, algunas áreas del municipio, digamos, digo, varias obras públicas, catástrofe con el tema electoral, que es otro tema que hemos ido tratando de avanzar desde el Juzgado de Paz, servicio social, digamos, varias áreas del municipio. Cuando esto se da y funciona, la potencialidad y la potencia, mejor dicho, del trabajo, que se realiza, es muy alta. Cuando aparecen obstáculos en ese camino y empiezan a atravesar conflictos que nada que ver y una pavada, muchas veces son personales o fantasmas. Bueno, la cosa se complica y realmente la afectación es muy fuerte. Ha pasado de los dos en este plano durante 2016. Esperemos que 2017 nos agarre mejor parado y con mejor ánimo, digamos, para poder superar las cosas que hay que superar y seguir potenciando. Potenciando esto, porque te imaginas el tema de la violencia familiar, el tema de las adicciones, del alcohol. Nada de esto se puede hacer, nadie puede hacer nada solo. Marcelo, lo que sí es evidente y sigue viendo la población, es que las instituciones van creciendo de una manera sin ser, digamos, a nivel medido con lo que es la población. Vemos que a nivel provincial, por ejemplo, son muchas instituciones con las que vos tenés que trabajar, crecen de una manera, digamos, diferenciada de lo que crece la población. Y eso nos va complicando, sabemos muchísimo, los conflictos y las grietas que dicen que se van generando entre comunidades, entre unas y otras, y entre poblaciones. Sí, la verdad que no conozco y no puedo hablar mucho de la realidad de los otros organismos. Lo que sí uno ve es esto, no solamente la cantidad de población, sino que el nivel de la conflictividad y de los problemas son cada vez mayores, que no tienen que ver solamente con la población estable, sino también con la circulación de gente, con el turismo que también va creciendo, digamos, todo esto genera, por supuesto, un montón de beneficios y también algunos problemas que hay que atender para que las cosas no se desborden. Y bueno, sí, muchas veces esto ocurre, digo, sin entrar en detalles de cada organización. El juzgado de paz tiene el mismo personal desde hace un montón de tiempos, por ejemplo, esto sí puedo decir. Pero digo, frente a ello y frente a necesidades que nunca van a terminar de ser satisfechas, frente a situaciones que no hay cantidad de personal que resuelvan, no hay cantidad de dinero que resuelvan, la tarea conjunta, la posibilidad de pensar las cosas abiertamente desde distintos puntos de vista, de distintas profesiones, de distintas necesidades, de otras escuchas, de pensar las respuestas, de articular las respuestas entre los organismos, de la posibilidad de incorporar crecientemente a las organizaciones sociales, digo, grupos de ayuda, organizaciones no gubernamentales, de todo, esto multiplica la posibilidad y multiplica, insisto, la potencia en la respuesta que el Estado da. El Estado no va a tener nunca todo el personal que necesita para resolver todos los problemas. Entonces, o articulamos con todos y damos respuestas de mejor calidad o nos vamos a quedar siempre en la chiquitita dejando insatisfecho un montón de necesidades que tenemos que responder. Así que, digo, por supuesto que vendría bien un montón de personal, de hecho, a nosotros en particular nos vendría bien. Pero fundamentalmente lo que mejor viene es trabajar en conjunto y organizar y dejar de recelarnos por tonterías, digamos. Gracias.